Hola chicos, bienvenidos. Hoy nos encontramos en el barrio de Opañel, al lado del método Porto, para presentaros una vivienda con un precio muy asequible. Perfecta para inversión. Se entrega completamente reformada y amueblada, con cuatro dormitorios y dos baños. Acompáñame para verla. Ya accedemos al interior de la vivienda. Como vemos, conforme entramos, a mano derecha encontramos el videoportero. También el cuadro eléctrico que tiene un contador individual para cada habitación, para llevar el gasto de cada habitación. Seguidamente encontramos el primero de los dormitorios. Como veremos, todos los dormitorios tienen un muy buen tamaño, con cama doble, con su propio escritorio, con su armario también, aire acondicionado, ventana exterior, clima lit, puertas lacadas en blanco y veremos que tiene toda la casa un grés porcelánico. Seguimos. Posteriormente encontraríamos un aseo de cortesía. Un baño completo con plato de ducha. Y a mano derecha encontramos el segundo dormitorio. Como vemos, un dormitorio también de muy buen tamaño, que puede ser convertido a salón tirando esta pared. Es que nos queda un saloncito con acceso a la terraza, con muy buena iluminación. Vemos, como os he comentado, todos los dormitorios con cama doble, aire acondicionado, escritorio y armario. Y ahora seguimos para ver la cocina. Como vemos, una cocina independiente, completamente amueblada, con todos los electrodomésticos funcionales, espacio de almacenamiento suficiente y además termoeléctrico. De frente encontraríamos el tercer dormitorio, también con muy buen tamaño, dormitorio exterior. Y como vemos, cama doble, armario, aire acondicionado, ¿de acuerdo? Y acompañándome a ver el último dormitorio. Ahora accedemos al cuarto y último dormitorio, ¿de acuerdo? También que se entrega completamente amueblado y equipado, también con su propia ventana exterior. La vivienda que acabáis de ver tiene unas dimensiones de 64 metros cuadrados y tiene un precio de 230.000 euros. Es perfecta para alquilar por habitaciones, sacando entre 400 y 450 por cada uno. ¿Quieres más información? Contacta conmigo. Soy Adrián, comercial de Grupo Inmobiliario Alegría. Alegría, construimos tus sueños. Gracias.